Se le acabó la fuerza a mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Cuando se quería fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que te olas sin poder siquiera derramar tu llanto Ya sé querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Gracias por ver el video.